En esta clase, los temas de páncreas, dígamo y vaso. El primero vamos a hablar de páncreas. El páncreas es una glándula, una glándula mixta, porque la función exotrina va a producir una serie de enzimas que van a tener que ver con el metabolismo de las grasas, de las proteínas. Como también la formación de insulina, de glucaón, que van a ser hormonas que van a participar en una parte metabólica. Y en el metabolismo de la glucosa, etc. Yo no voy a ahondar más de la parte histológica o funcional. Ustedes ya lo han hecho, eso ya lo tienen. Bien, ¿dónde está ubicado el páncreas? Es uno de los órganos retroperitoneales. La situación es en el espacio retroperitoneal, supra e inframesocólico. Porque el mesocono transverso, dijimos en la clase pasada, se inserta en la segunda porción del jugo dedo, en la cara anterior, y también en el cuerpo de páncreas, cola de páncreas. La mayor parte del páncreas es supra-mesocólico. Este es el mesocono transverso, miren. Uno de los mesos. De tal manera que su inserción va a ser también a nivel del páncreas. Esencialmente es supra-mesocólico y es retroperitoneal. El hecho de que sea retroperitoneal, las enfermedades del páncreas no avisan rápido en su sintomatología, y peor, en el examen clínico. El páncreas no se puede palpar a través de la pared abdominal. El estómago sí, el páncreas no. Aún esté enfermo el páncreas con un tumor grande, un cáncer, tampoco podemos palpar el páncreas directamente. ¿Y por qué no lo podemos palpar? Porque se encuentra en el espacio retroperitoneal posterior al estómago. Primero palparemos el estómago y a través de la pared del estómago podríamos palpar una masa grande, un tumor grande, y diríamos que podría ser el páncreas. O sea, que el hecho que se encuentre en el espacio retroperitoneal, incluso la cirugía del páncreas, es una cirugía compleja. Porque para poder resecarlo, tendría que ingresarse al espacio retroperitoneal. Y después vamos a ver por qué también la cirugía del páncreas es difícil por las relaciones vasculares que tiene. Hay muchos vasos sanguíneos muy alrededor del páncreas. Cuando hablábamos del duodeno, les hablaba de que el marco duodenal a través de sus porciones, que tiene la forma de una serie, y en ese marco duodenal se encuentra la cabeza del páncreas, haciendo una unidad duodeno-pancreática. Entonces, la cabeza del páncreas va a estar en relación íntima con el duodeno, haciendo un complejo duodeno-pancreático. Van a ser los dos dependientes, sobre todo de la irrigación. Y el otro extremo, la cola del páncreas, está en contacto con el vaso. Si quisiéramos decir entonces, la cola del páncreas llega hasta el hipocondrio izquierdo. El cuerpo y la cabeza del páncreas, esencialmente están en el epigástrio. En el epigástrio. Retropenitoneal, supramesocónico, epigástrico, post-hipocondrio izquierdo. Miren, todas las relaciones importantes que va a tener el páncreas. Eso es. ¿Y qué parte de la transcavidad de los epiglones está más relacionada, perdón, qué parte del retropenitoneal está más relacionada al páncreas? El espacio, este, la cavidad menor. La cavidad menor del espacio sub-hepático izquierdo o transcavidad de los epiglones. Tres nombres. La cavidad menor, ¿no? La transcavidad de los epiglones o espacio sub-hepático izquierdo. Si alguien quiere ingresar a examinar el páncreas en una cirugía, al tratar el páncreas, tiene que entrar a la transcavidad de los epiglones. Ahí lo voy a mirar. Estas son las dimensiones promedio del páncreas. La consistencia del páncreas es blanda. Es como una gelatina algo indurada, nada más. De un color blanquecino, blanquecino amarillento. Su superficie es bien irregular, como granulomatoso. Se puede observar a través del peritoneo que está delante del páncreas. Característica que no es conveniente para la cirugía del páncreas. Lo que uno quiere es un páncreas duro, que tenga consistencia, para que cuando uno suture, el hilo pueda agarrar adecuadamente la sutura. Es como que alguien estaría pasando una aguja en la gelatina, a ver, járalo, y todo se va a romper. La cirugía requiere de que las características del páncreas no sean tan normales, porque lo normal es que sea con una gelatina blanda. Pero bueno, esa es su característica anatómica normal. Entonces, estas son las características. La superficie regular, si no lo palpa, es algo triable. Y el peso, más o menos, es hasta 150 grados. Eso es lo que pesa el páncreas. ¿Qué partes tienen el páncreas? Por favor, olvídense que solo tiene cabeza, cuerpo y cola. Tienen más cosas el páncreas. La primera estructura es la cabeza de páncreas. La cabeza que está unida al duodeno, formando el complejo duodeno-pancrático. El proceso uncinado de páncreas o páncreas menor o húncus pancreático, es esta pequeña porción que está muy relacionada a los vasos mesentéricos superiores, sobre todo a la vena mesentérica superior. Van a estar delante del proceso uncinado del páncreas, sobre todo la vena mesentérica superior. Como la arteria mesentérica superior nace de la cara anterior, de la aorta, a nivel de L1, y la vena mesentérica superior va subiendo, se mete detrás del páncreas para formar la vena porta. Bueno, los dos vasos mesentéricos cruzan el páncreas y el trayecto de esos dos vasos determina el cuello del páncreas. El cuello del páncreas está determinado por el pasaje de los vasos mesentéricos superiores. Y después del borde lateral de la aorta, ya se determina el cuerpo. Por fuera de la aorta, ya está el cuerpo del páncreas. No hay una estructura anatómica que separe exactamente hasta aquí ese cuerpo y aquí está la cola, no hay. El extremo más cristal ya es la cola. Entonces tiene cuerpo, proceso uncinado, uncus pancárnico, cuello, cuerpo y cola. Esas redes van a ser la parte que definitivamente deben olvidarse de ese concepto elemental que solamente el cabeza, cuerpo o coma. ¿Cómo es la irrigación del páncreas? Dos conceptos bien claros. ¿Quién irriga la cabeza del páncreas? Y quién irriga el resto del páncreas, desde el cuello y cabeza. Son completamente diferentes. Si la cabeza del páncreas, el duodeno, es un complejo duodeno pancreático, las arterias se llaman pancreáticas duodenales. Complejo pancreático duodenal, ¿cómo se llaman las arterias? Pancreáticas duodenales. Son una superior que viene de la gastro duodenal. La gastro duodenal es de la hepática común. Y hay otra inferior que es la primera rama de la arteria mesentérica superior. Dos pancráticas duodenales, superior e inferior. Miren lo que pasa. La superior se divide cuando llega al borde superior del páncreas en dos ramas. Una que va a la cara anterior del páncreas, se llamará pancreática duodenal superior anterior. Y la otra rama que se va a la cara posterior, se llamará pancreática duodenal superior posterior. Que la vamos a ver aquí, esa es la imagen reversa, es la parte posterior del modelo del páncreas, la segunda figura, esa es la pancreática duodenal superior que sale de la gastro duodenal, para ver mejor el trayecto que tiene la arteria pancreática duodenal superior posterior. Esa es la anterior, esa es la posterior. Y la mesentérica superior que da la otra pancreática duodenal inferior, también se va a dividir en dos ramas. Una para la cara anterior del páncreas y otra para la cara posterior del páncreas. Entonces, las dos pancreáticas duodenales superiores anteriores se anastomosan, y las dos pancreáticas duodenales, tanto la superior y la inferior posteriores, se anastomosan, formando la arcada pancreática duodenal. La arcada pancreática duodenal. Quien irriga la cabeza del páncreas, la arcada pancreática duodenal. ¿Cómo está formada la arcada pancreática duodenal? Pancreática duodenal superior, inferior, ambas, rama anterior y posterior, entre ellas se anastomosan. Se anastomosan. ¿Y quién va a irrigar el resto? El resto de páncreas. El tronco celíaco va a generar a la arteria esplénica. La arteria esplénica se va a dirigir hacia el vaso. Cuando se está dirigiendo al vaso, tiene una relación directa con el cuerpo y la cola del páncreas. Con el borde superior del cuerpo y la cola del páncreas, va surcando. Miren cómo va yendo por el borde superior del cuerpo y la cola hasta llegar al vaso. La arteria esplénica, que es para el vaso, no solamente es para el vaso. En la clase pasada vimos que para el estómago daban las gástricas cortas y la gastroepidroide izquierda. La arteria esplénica y irriga el estómago. Obviamente al vaso. La arteria esplénica es la principal arteria del cuerpo y la cola del páncreas. Es la única arteria para el cuerpo y la cola del páncreas. Darán entonces ramas para el cuerpo y la cola del páncreas. La de la cola del páncreas se va a llamar pues la arteria de ese mismo nombre. Y para el cuerpo, miren, va a dar esta arteria pancreática dorsal. La vemos acá mejor, en esta figura está mejor. Esta es la pancreática dorsal. Esta es la pancreática dorsal. Da dos ramas. Uno que se va a la derecha para incorporarse en la arcada pancreática duodenal y la otra va yendo hacia la cola del páncreas. La rama derecha y la rama izquierda. ¿Cómo se llama esta rama izquierda? Páncreática transversa. Va atravesando el cuerpo y hasta la cola. Páncreática transversa. Es una de las ramas de la pancreática dorsal. Hay otras arterias como la pancreática magna y las arterias luego para la cola, para la cola del páncreas. Estas son entonces las ramas de la arteria esplénica. Es la arteria principal del cuerpo y la cola. Entonces, creo que eso es solamente otra figura donde se puede ver cómo va a depender de esta arteria esplénica la hibridación del cuerpo y la cola del páncreas. Como siempre, a la arteria de seguida de venas. Una arteria viene de otra arteria. Una vena que sigue a la arteria terminará en un tronco venoso. Si el complejo duodeno pancreático es el tirriga a la cabeza del páncreas, pues hay venas del mismo nombre. Van a tener el mismo nombre. Pero van a tener sitios diferentes de drenaje. Entonces, miren, si esa es la vena pancreática duodeno superior, anterior, ¿dónde termina? Esa es la vena gastroepiploica, miren, la gastroepiploica derecha. Esa es la vena. Yo les dije que la vena gastroepiploica derecha termina a través del tronco de genle en la mesentérica superior, vena mesentérica superior. Bueno, ahí está la anastomosis. La pancreática duodeno, anterior, superior, con la gastroepiploica, forman este tronco de genle, que es quien va a drenar en última instancia en la vena mesentérica superior. La otra vena, si hay dos arterias pancreáticas duodenares superiores, anterior, posterior, también hay venas. La vena pancreática duodenal postero superior va directamente, miren acá, la flecha se movió, la flecha debería estar un poquito más atrás. Esta es la vena pancreática duodenal postero superior. ¿A dónde? A la porta. Entonces, miren, directamente a la puerta, drena la gástrica izquierda, la gástrica derecha, la pancreática duodena, postero superior. Y las otras venas, a la mesentérica superior. ¿No? La pancreática duodena, bueno, las dos inferiores, miren acá, las dos inferiores, la flecha se movió, digo, algo pasó. Miren, acá las dos, miren, esta es la, esa de acá, miren, si hay un apunteo, esta es la pancreática duodenares inferior, anterior, y esta cortita es la pancreática duodenares inferior, posterior, directamente a la vena mesentérica superior. El cuerpo y la cola del páncreas, el cuerpo y la cola, ¿a dónde? Si la principal arteria es la esplénica para el cuerpo y la cola, miren, la vena esplénica que trae la sangre del estómago, venas gástricas cortas, vena gastroepiploica izquierda, el vaso y el páncreas. La vena esplénica trae la sangre del vaso, del estómago y del páncreas, cuerpo y cola. Tal es así que estas pequeñas venas pancreáticas, dorsal, magna y etc., van a terminar en la vena esplénica. La vena esplénica terminará formando la vena porca. Disculpenme, estoy con una faringitis. El drenaje limpático. El drenaje limpático. Una de las cosas que en caso de las enfermedades del páncreas, sobre todo las tumorales, cáncer de páncreas, es uno de los cánceres más malignos que hay, que lamentablemente cuando se diagnostican ya casi ha perdido la oportunidad de curarse quirúrgicamente, o sea, sacando el páncreas, el cuerpo, la cola, la cabeza, el pente. Y el cáncer de páncreas es un cáncer de mucha diseminación limpática. Y lo peor que puede haber, es que el drenaje es completamente irregular. Tiene varios puntos de drenaje. Bueno fuera que un cáncer de páncreas de la cabeza vaya a un grupo ganglional. El cirujano va, saca la cabeza del páncreas y ese grupo ganglional y se acabó el asunto. Lamentablemente no es así. El tipo de drenaje linfático del páncreas es, digamos, cuerpo, cola, van a sitios diferentes. O sea, que un cáncer de cabeza del páncreas va a ir a varios niveles ganglionales. Eso lo hace difícil, que el tratamiento sea exitoso. Porque tampoco el cirujano trata de sacar todo lo que haya si el paciente no se va a curar. ¿Para qué? Entonces miren, la cabeza del páncreas va directamente a los ganglions alrededor del píloro. Suprapilórico, supilórico. También van a ir a toda la arcada pancreática duodenal. Y va a ir hacia los ganglios paraórticos. O sea, que vayan a los ganglios aórticos ya es algo más difícil todavía. Como que muy lejos se fue en la metasas linfática. Lo del cuerpo están los linfonodos distribuidos a lo largo de la esplénica, arteria y vena. Como también a nivel del borde inferior. Entonces, un tumor de la cabeza del páncreas va hacia la parte superior y hacia la parte inferior. A los ganglios desentéricos, a los ganglios intrapancráticos, a los ganglios que siguen a los vasos esplénicos. Y la cola va a dirigirse esencialmente a los ganglios que están en relación al vaso. es decir, al grupo 10 y al grupo 11. Recuerden que el grupo 10 está en el hilo esplénico. Van a ir alrededor del vaso. En todo este grupo ganglionado. Claro, también van a ir hacia la parte superior y a la parte inferior. Drenaje. Los cánceres de páncreas, la mayoría son de la cabeza de páncreas. Entonces, el cirujano que se va a la enfermedad misma, por más entrenado y experto que sea el cirujano, tendrá que resecar miren cuántos niveles sanglionales para mejorar el tiempo de sobrevida del paciente. Y eso, a veces, no es factible. Porque si la enfermedad, si ganglios de la cabeza de páncreas van a la horca, es como decir, ya se fue muy lejos de la enfermedad. Menor probabilidad de curación. Conclusiones. El drenaje linfático de páncreas depende si es cuerpo, cola o cuerpo. La carne, de ambos, sobre todo el cuerpo y la cola, van para la parte superior y la parte inferior. A diferentes grupos ganglionares, como los pilóricos, como los grupos ganglionares pancráticos duodenales, como los de tronco celíaco, como los de la aorta y de la arteria esprética. Ese es el resumen. La inervación también es vegetativa, simpático, el espláctico mayor, desde el tórax, ha ingresado y ha entrado al ganglio seminunar del plexo celíaco, son los responsables de que den inervación simpática vasomotora sensitiva a la parte pancreática. La parte parasimpática, el barro. Aplicación. Uno de los problemas muy serios del paciente que tiene cáncer de páncreas que no se ha curado, se ha operado y no resultó bien la operación, no le sacó toda la enfermedad, quedó enfermedad en los ganglios. Y entonces, estos ganglios que ya hemos visto invaden a estos dos ganglios seminunares del plexo celíaco y va a originar mucho dolor. Paciente con cáncer de páncreas que tenga ya dolor ya es muy avanzado. entonces, ¿cómo le calmamos el dolor al paciente? Se le da analgésicos de diferentes concentraciones, no le hace nada. Interconsulta terapia del dolor, viene el anestesiólogo, le pone parches de morfina, etc, etc, no le mejora, le mejora un poquito. ¿Cuál es la otra alternativa? Para bloquear el plexo celíaco. Se le inyecta alcohol puro alrededor del tronco celíaco, perdón, de los ganglios seminares del plexo celíaco y entonces eso puede calmar el dolor al paciente con cáncer de páncreas. Entonces, la alcoholización del plexo alrededor del tronco celíaco del plexo celíaco es una forma de tratar el dolor de los pacientes con cáncer de páncreas. Esa es la aplicación más importante que deberían ustedes también recordar. Las relaciones del páncreas. Yo les decía que el páncreas es el cuco del abdomen por las enfermedades que ocasiona, que son generalmente enfermedades de tratamientos muy difíciles o pocos satisfactorios. Y resecar el páncreas implica lidiar con todas las relaciones que tiene. Está en toda una encrucijada basculada desde la cabeza del páncreas. Duodeno, segunda porción, y la cabeza del páncreas descansan apoyados en el perículo renal derecho. Está apoyado en la parte anterior de la vena cava inferior. A nivel del cuello está sucediendo el origen de la porta. Las tres venas que van a formar la porta exactamente se van a formar detrás del páncreas. En el cuello detrás del cuello del páncreas. La aorta. El páncreas está apoyado en la aorta. La aorta va a originar a la arteria mesentérica superior que desde su origen viene por detrás del páncreas, cruza el páncreas y bueno, ya la vemos aquí a la arteria fuera del páncreas pero su origen es exactamente detrás del páncreas. La arteria y la vena esclínica van detrás del páncreas por el borde superior pero detrás del páncreas. Por eso están estas líneas punteadas marcando a la veña. La cola del páncreas está delante del riñón izquierdo, delante de la fascia de gerota, delante de la fascia propia del riñón y la cola del páncreas está en contacto con la cara medial del vaso o muy cerca a la cara medial del vaso. Significa que sacar la cabeza del páncreas es no dañar, separar cuidadosamente sobre todo de la porta de su origen. Imagínense ustedes un tumor de la cabeza del páncreas que salga, que crezca más y que invada la cava, que invada a la horta. Aquí, ni aquí, ni en Inglaterra, ni en ningún lugar van a poder curar a la paciente. Porque tendrían que cortar la horta, cortar la cava, eso ya no se da. La porta todavía, hay cirujanos que pueden hacer un injerto, pero para que el paciente viva seis meses más. Entonces, esas son las relaciones muy importantes y por eso el páncreas es un órgano difícil de manejar. Manifiesta enfermedades difíciles de diagnosticar porque es un órgano retropelitoneal. No podemos palpar el páncreas, no es como el hígado. El hígado crece y yo lo voy a palpar al hígado. Páncreas no. El hígado. El hígado es una glándula, una glándula más grande dentro del cuerpo. va a tener una serie de funciones. En el metabolismo va a llegar la glucosa, va a haber glucólisis, gluconeogénesis, se va a almacenar el glucógeno, etc. Todo se absorbió en la vena porta al hígado que es el gran laboratorio del organismo. Síntesis de proteínas, de enzimas, etc., etc. A eso me refiero con el metabolismo. Almacenamiento de energía, el glucógeno, almacenado en el hígado, en los músculos. Si alguien no come dos, tres días porque está enfermo, los ATP tienen que salir del almacenamiento del hígado y de los músculos. Gluconeogénesis, glucólisis o gluconeogénesis. Eso sucede en el hígado. El hígado es un órgano detoxificador de muchas sustancias, de muchos medicamentos, como también participa en la coagulación. El tiempo de protromina, el TNR, etc. Van a depender de los factores de coagulación, función inmunológica, síntesis de albúmina, de enzimas, de catalizadores. O sea, ya se imaginan ustedes las grandes funciones que va a tener el hígado. Pero también es esto de muchas enfermedades médicas y quirúrgicas. Entonces, eso implica de que si tienen una enfermedad quirúrgica hay que resecar el hígado. Parcial o totalmente hay que sacar el hígado. Entonces, miren, todo lo que se va a alterar hay que hacer un trasplante de hígado o trasplantarle un pedazo de hígado, unos segmentos de hígado y los niños requieren hígado que le hagan trasplantes, no le trasplantan todo el hígado, solamente dos o tres segmentos del hígado. Entonces, estamos aquí para decirles cómo es la anatomía hepática. la ubicación la ubicación está sacando el epigástrico y casi está allá contiguo a la zona del hipocondrio izquierdo. Esencialmente hipocondrio derecho epigástrico. El hígado generalmente llega hasta el nivel del borde del reborde costal, o sea, no es habitual que palpemos el borde del hígado, palparemos el reborde costal pero no el hígado, dependiendo de los tipos de tórax. Esa es la localización. La proyección, eso le van a ustedes a preguntar cuando lleguen a su curso de semiología, en el curso de semiología le van a enseñar a examinar los órganos palpables, uno de ellos es el hígado. Ustedes tienen que determinar en su examen clínico que el hígado está grande y se echarán a investigar por qué está grande pero la manito va a decir hígado grande. Entonces, estos son los cuatro parámetros para proyectar el hígado en la pared tanto abdominal como torácica. Entonces, este primer punto vamos a tener que es